Muy buenas noches amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Un gozo inmenso poder recibirles una semana más a través de la página oficial de nuestra iglesia. Mi nombre es Aida Mota y soy asistente a la juventud para la primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo de Vega Alta. Y esta noche tenemos un programa diferente, un programa sumamente especial, como usted se habrá dado cuenta ya, me acompañan tres jóvenes guapas. Es difíciles llamarlos porque aunque la iglesia local les conoce sumamente bien, tenemos que considerar a aquellos amigos y hermanos que se acercan por estos medios y a lo mejor desconocen quiénes somos. Nosotros estamos haciendo esta dinámica desde que inició la cuarentena y lo hemos estado haciendo de lunes a sábado a las 7 y 30 de la noche. Siempre que usted pase por estos medios va a encontrar la palabra del Señor difundida. Y nos reunimos de forma virtual nuevamente los domingos a las 10 y 30 de la mañana en ese espacio. Nuestra pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, comparte una palabra poderosa con toda la iglesia, con toda la congregación y con todos los hermanos y amigos que puedan acceder a estos medios. Pero como les decía hace un rato, hoy tenemos algo especial que compartir con todos ustedes. Y no estoy sola. En primer lugar, quiero presentar a Jeremy Ríos, uno de los jóvenes de nuestra iglesia, que también tiene a bien hoy compartir con nosotros en este espacio. Jeremy es estudiante de escuela superior y recién admitido al programa de ingeniería mecánica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Él está por ahí. Jeremy, mueve la mano así para que la gente sepa quién eres. Ahí está Jeremy. Qué bueno que estés con nosotros. Bueno, también quiero presentarles a un joven muy especial de nuestra iglesia, parte también del Ministerio de Alabanza y de Adoración, y parte del Comité de la Juventud Chosen. Me refiero a José Aníbal Florán. Él es estudiante de bachillerato. Él cursa sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Y si la memoria no me falla, está completando un bachillerato en Biología General. Así que no sé si lo dije bien, Aníbal. Estás por ahí, mueve la manita. Muy bien. Ya usted sabe, ya lo vio. Ese es José Aníbal Florán. Y en último lugar, pero no menos importante, quiero presentarles a Alejandro Quiñones. Alejandro Quiñones también es parte de la juventud de nuestra iglesia. Es un destacado maestro de la palabra. Es un líder. Él ya cuenta con un bachillerato en contabilidad. Y está completando una maestría en consejería pastoral. Él es seminario evangélico o teológico de Puerto Rico. Además es militar, es capellán. Él hace muchísimas cosas para el Señor. Y es un joven que se está destacando en Dios en una manera muy poderosa. Así que Alejandro, saluda por ahí, mueve la manita para que la gente te vea y la gente sepa quién es él. Muy bien. Qué bueno, qué bueno contar con ustedes en esta noche. Y pues he invitado a estos jóvenes a compartir este espacio juntamente conmigo porque la cuarentena se presta para nosotros intentar canalizar la ansiedad y el estrés de diferentes maneras. Y como jóvenes habíamos estado considerando que temática quizás en este momento pudiese estar afectando un cierto sector o población de nuestra juventud. Y se nos ocurrió pensar, porque no estamos enajenados de las cosas que hacen los jóvenes en este tiempo, se nos ocurrió pensar que podíamos analizar y compartir con todos ustedes la siguiente temática. Videojuegos, violencia, adicción, una mirada bíblica. Esta noche lo que queremos compartir con todos ustedes es qué de cierto es que los videojuegos violentos me llevan inevitablemente a ser una persona violenta. Qué de cierto es que si soy jugador pudiese caer en una adicción, si eso es posible, si eso ocurre. Vamos a estar viendo esos detalles. Vamos también a explorar un poco qué es un gamer, cuáles son las implicaciones económicas, si es que las hay en torno a esta temática. Y qué respuesta nos da la Biblia para acceder a estos espacios de ocio de una forma balanceada y correcta. Así que lo que vamos a estar realizando durante estos minutos, y no queremos que usted se despegue en ningún minuto, en ningún momento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a estar abordando el tema de los videojuegos y la violencia. Mi amigo y hermano Alejandro Quiñones va a estar abordando un poco el tema de los videojuegos y la adicción. Y tengo que hacer la salvedad que dentro de sus estudios, él ya lleva algún tiempo trabajando esta temática. Así que va a ser bien interesante lo que él tenga que plantearnos en este espacio. Más adelante también, José Aníbal Florán va a estar compartiendo con nosotros algunos testimonios. Y eso le va a dar, verdad, un toque bien especial a la temática para esta noche. Él va a estar compartiendo con nosotros qué es un gamer y cuáles son esas implicaciones económicas que debemos considerar. Y casi, casi al cierre de este espacio, Jeremy va a estar dándonos ese balance bíblico que la Biblia propone ante los retos de los videojuegos y la violencia. Yo, por mi parte, quisiera, pues, comenzar explicando lo siguiente respecto a ese tópico de los videojuegos y la violencia. Yo quisiera que usted considere lo siguiente. La industria de los videojuegos es una de las más rentables, oiga bien, a nivel mundial. Y está por encima, aunque usted no lo crea, de la industria del cine, y es solo igualada por la industria de la música. Otro dato interesante que encuentro al compartir o investigar mediante lo que son revistas científicas y diferentes literaturas que estuve considerando, dice que existen variadas temáticas en los videojuegos, desde los educativos hasta los de acción y violencia. Obviamente, uno de los más preferidos y los que más venta tienen, pues, son los de violencia. Hay que resaltar que los de contenido educativo son los menos vendidos. En cuanto a los de violencia, y me parece que este dato es medular y me gustaría que usted preste mucha atención, muchos de estos resaltan el maltrato a personas, y eso incluye niños, ancianos, mujeres, e inclusive mujeres embarazadas. En cuanto al maltrato, también se extiende a lo que es los animales. Tanto en el caso de las personas como los animales, se presentan en ocasiones, en muchos videojuegos, escenas de torturas, holocaustos, exterminio, destrucción, etc. También escenas de consumo de drogas, explotación sexual, demonios, espíritus inmundos, zombies, etc. El género violento, como les decía hace un rato, aunque llega a ser bastante gráfico en ocasiones, es uno de los más vendidos o pirateados, y ese punto también es muy importante. Aunque existen clasificaciones para nosotros poder discernir cuál es el tipo de contenido, pues muchos de los adolescentes, niños, inclusive jóvenes, pues buscan los métodos alternos para conseguir los juegos independientemente del contenido, sea por internet, a través de familiares, o a través de la piratería. Inclusive hay tiendas que no toman quizás en cuenta el asunto de las clasificaciones porque al final del día están para la venta y es un negocio. Las edades en las que el consumo de videojuegos es mayor, según la información que estuve consultando, oscila entre los 8 a 20 años de edad. ¿Y qué representa esto? Porque este dato es importante, que sea entre este renglón de edad entre los 8 y 20 años. En primer lugar, esas edades son edades bien tiernas en donde todavía el proceso de desarrollo físico no está completado, así que tenemos que señalar que inclusive el emocional y el mental tampoco. En segundo lugar, los niños y los jóvenes no discriminan, en el caso de los videojuegos, con contenido de violencia entre lo que es realidad y fantasía. Y ese es otro aspecto sumamente preocupante. En tercer lugar, ¿cómo es que afecta este asunto de que conozcamos de que los jóvenes entre 8 y 20 años son los que más consumen los videojuegos? Es que podría verse afectada la manera en que se percibe la familia, la sociedad e inclusive su propia vida. Porque como mencionaba hace un rato, se les hace quizás un poco difícil discernir entre lo que es real y lo que es ficción. Mira qué interesante este otro dato, y es que los videojuegos violentos preocupan más que las películas o la televisión porque los videojuegos son interactivos. Entonces el niño ya no es el niño, el niño ocupa ese personaje, es ese avatar. Así que permiten que el usuario pueda estar inmerso en los personajes que aparecen en los videojuegos. Por otra parte, se sabe que se aprende mucho mediante las recompensas. Y en el caso de los videojuegos violentos, estaríamos reforzando el hecho justo de la violencia. Si hacemos esa relación entre estímulo y respuesta, usted sabe que en el caso de los videojuegos violentos, pues para poder seguir avanzando hay que matar y hay que hacer quizás algunas cosas que en términos reales serían ilegales, pero como es un video se puede realizar. En la Universidad de Granada se hizo la siguiente investigación, Juan Antonio Ortega nos da el siguiente detalle basado en un escrito de su autoría. Él dice, sí, se ha encontrado efectos adversos en poblaciones del viejo como son los niños y adolescentes, pero ojo, porque cuando hablamos acerca de la violencia en los videojuegos, y nosotros, tanto Alejandro, Aníbal, Jeremy, desde que nos hemos planteado esta temática y las veces que nos hemos podido reunir para discutir los tópicos, hemos querido ser bien balanceados en lo que vamos a compartir con ustedes y no queremos tener una postura fanática sin ninguna base y sin ningún fundamento. Así que la literatura que nosotros hemos consultado apunta a que, si bien es cierto que hay videojuegos violentos, no podríamos asegurar que porque una persona que los juegue de forma al azar, pues va a convertirse en una persona violenta. No podemos asegurar eso. Y en ese sentido, Juan Antonio Ortega, en este escrito en donde se evalúa este tema de la violencia y los videojuegos, él dice, más bien las poblaciones que están en riesgo, digamos los niños o adolescentes con diagnósticos de desórdenes, de comportamiento, serían esas personas que pudiesen verse bien afectadas a la hora del consumo y la utilización de videojuegos basados en violencia. Quiere decir, niños con desórdenes en el comportamiento, niños jóvenes, adolescentes, quizás con entornos que violencian sus hogares, pues quizás serían las personas más propensas a reproducir la violencia que ellos están atestiguando a través de los videojuegos. A esto, dice él, se pudiera atribuir que las variaciones sobre el tema de la violencia radifican las diferencias en la estructura real del cerebro de estos niños y de estos adolescentes. Así que el problema real, según la literatura que hemos consultado, no son los juegos de violencia. Aunque sabemos que la violencia se aprende, esas semillas se riegan los primeros años de vida. Las personas con acciones violentas son personas que tienden a tener problemas sociales. Falta de formación en su carácter, lo cual les deja ser influenciados fácilmente por cualquier tipo de violencia que puedan ser testigos, no solamente la de los videojuegos. Bien interesante que también señala un estudio realizado en la Universidad de Guayaquil, no son los juegos o los videojuegos violentos los que producen violencia. No son los juegos violentos pacíficos, si estos tienen un fin de competitividad. Y ese dato me voló muchísimo en la mente y me hizo pensar más allá de lo que normalmente se señala sobre estos tipos de videojuegos. Así que la relación no es videojuego violento es igual a agresividad. No, según estos estudios, videojuego violento y competitivo es igual a violencia y agresividad, siempre y cuando en esos niños jóvenes o adultos estén estos factores que acabamos de mencionar. Problemas en el comportamiento, problemas quizás en su desarrollo, en su temprana edad, fueron expuestos a la violencia, a la agresividad y a su vez, ¿verdad? Pues esto es un efecto en cadena. Los videojuegos, desde la óptica del aprendizaje, fomentan motivación y eso es un aspecto positivo. Toma de decisiones y desarrollar... Hay que realizarlo con otras personas, no solamente a nivel local, sino que puedes jugar con personas a nivel mundial. Así que con la literatura que hemos consultado, no podríamos aseverar que necesariamente los juegos de violencia inciden en que las personas tengan efectos violentos o actitudes violentas. Así que básicamente, desde mi óptica, desde lo que hemos investigado para este tópico, tenemos que enfatizar eso. No necesariamente va a resultar en actos de violencia, aunque sí tenemos que afirmar que hay mucho contenido en los videojuegos violentos que sí son gráficos y pudieran afectar el comportamiento. Así que en este momento yo voy a pasar la parte a Alejandro para que Alejandro nos pueda explicar cómo se relaciona este asunto con los videojuegos y cómo es que alguien se enfrenta una situación de adicción. Sí, mira, pues en este punto, pues va exacto con lo que estás diciendo. en el mismo punto, en cuestión de en qué punto yo me puedo volver en que estoy adicto al juego o que mi hijo puede estar adicto al juego. Ese es un cuestionamiento que se han hecho muchas veces. Y entonces, y la cuestión de esto no es cuánto es que la persona o el gamer esté jugando, cuánto tiempo está jugando. La situación es cuando se vuelve una dependencia y conduce al deterioro de pues relaciones interpersonales, ya sea con la familia, con amistades. Y entonces esto te impide que tú puedas volver a hacer las cosas cotidianas que tú normalmente haces, sea trabajo laboral, estudios. Ya cuando impide esas cosas, ya se vuelve un tipo de adicción. Entonces, un tipo se va a un tipo de compulsión, que es lo que pues dicen en la parte psicológica, de la psicología. ¿Y qué es compulsión? Pues mira, compulsión aquí yo encontré que se identifica porque comienza siendo una simple manera de distraerse y acaban convirtiéndose en una rutina y de ahí una actividad de compulsión. O sea, es como que el joven empieza a jugar, pues me estoy divirtiendo, estoy haciendo, confraternizando con mis amistades virtuales. Pero la situación es, ¿cuándo se vuelve una adicción? Y es algo bien interesante porque en el 2013, el DSM-5, el DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. es el que autoriza por la APA, American Psychological Association, que son los que se dedican a poder especificar qué es lo que es un trastorno mental y a través de investigaciones científicas. Además que te dan recursos de cómo tratarlo y eso. Y algo interesante que en los juegos de gambling, que son los juegos de azar, en los trastornos por juego, ellos pusieron en la sección 3, que esa es la parte que necesita estudios más adelante, pero que ya es catalogado como un trastorno y un problema y pues está llevando muchas investigaciones. Y en el DSM-5 pusieron 6 criterios, que es bien interesante, 6 criterios que te llevan a deducir si en realidad tiene una adicción la persona que esté jugando. Y la primera sería la prominencia. Cuando el videojuego se convierte en una actividad importante cotidiana, como que antes jugaba una hora, pero de momento viene y ya con el tiempo vio jugando dos horas, tres horas y se convierte en algo cotidiano. Y esto va a la par con un estudio que leí de que hicieron un estudio en Corea del Sur, que es donde ahora mismo están, pues las redes más poderosas de internet. Y ahí pues se pudieron descubrir que había gente que se metía en los cybercafés y podían estar hasta 48 horas hasta sucumbir y desmayarse. Y es algo como que ha creado una adicción y pues es como que el primer indicio como que ok, te estás volviendo un poco en adición al juego. El segundo es la euforia, segundo criterio, la experiencia de placer. Cuando estoy jugando, me estoy olvidando de la... Yo me siento mal y cuando estoy jugando me siento bien ahora. Entonces me estoy refugiando en ese juego. La tercera, la tolerancia. Tiene que jugar por más tiempo. Ya no me conformo con jugar dos horas, treinta minutos como antes. Ahora tengo que seguir jugando, seguir jugando. Y si la partida es más difícil, pues ahora voy a querer jugar más porque necesito la misma satisfacción que sentía antes porque si pierdo me voy a sentir mal y no me quiero ir así, quiero irme ganando. La cuarta, el cuarto criterio, la abstinencia. Los cambios de ánimo emocionales que surgen cuando se produce una interrupción. Por ejemplo, estoy jugando y viene mi padre y apaga el breaker. Y me quedé de juego, se apagó, si no me quitan el control o apagan el televisor, pues es que el tipo de humor que está teniendo en ese momento se enfogona, empieza a discutir. El quinto, conflicto. Los conflictos suceden entre jugadores y amigos cercanos. Por ejemplo, cuando estamos jugando y estoy perdiendo, por ejemplo, mis amigos, pues yo soy el menos que juego y hay veces pues que las partidas son un poquito difíciles y pues a mí en la partida me matan mucho. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se enfogonan conmigo de una manera increíble. Pero ¿qué pasa? A veces resolvemos, a veces pues siguen así por un tiempo, pero pues es parte del juego, pero en una persona pues que ya está volviéndose adicta, pues esto puede ser causa de que se enfogone cada vez más. Y el sexto que pido ¿Me escuchas? Y en ese sentido ¿estás de acuerdo con la literatura consultada que entonces la violencia viene por el aspecto de la competencia y no tanto por el contenido del juego per se? Bueno, la situación con la adición a los juegos es que depende que el tipo de trastorno que tenga el jugador porque no se confirma como que es que la violencia está haciendo a los jóvenes violentos, sino que el tipo de adición que tenga, ¿qué tiene? Quizás el joven tiene depresión, quizás el joven tiene, ¿me escuchan? Quizás el joven tiene ansiedad, tiene problemas familiares y entonces se está refugiando en ese juego y ya entonces la vida real se vuelve ilógica y la vida virtual se vuelve lógica. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor mis amistades afuera de la escuela o mis familias dicen que yo soy un perdedor pero cuando yo me meto en el juego soy un ganador tengo las mejores armaduras tengo los mejores equipos y todo el mundo dice que soy un monstruo más muchas amistades que he creado en la vida virtual que me comunico con ellos quieren jugar conmigo se comunican y pues esto crea un hábito lo que menciono ahorita que es una compulsión que entonces lo que va al sexto criterio que establece el DSM-5 que es la recaída entonces la tendencia de volver rápidamente al patrón a pesar de que tú lo quieres dejar son los tratos que tú has hecho para poder dejar el juego pero fracasan por ejemplo te fuiste la familia se va para una actividad de vacaciones y tú te quisiste llevar el juego contigo entonces te pasan más jugando que compartiendo con tu familia y entonces ahí se ve un efecto patológico de los juegos que es como ellos le llaman que entonces te estás volviendo adicto y en uno de los estudios que leí que va juntamente con el DSM-5 ellos decían que había tres señales que te podían indicar a ti si en realidad tú tenías una adicción a los juegos y el primero era demasiado tiempo jugando y menos tiempo viviendo la vida la pregunta es cuando estás jugando antes tú hacías actividades físicas y ahora no las estás haciendo te está confligiendo con la escuela con tu trabajo con las responsabilidades tuyas de tu vida diaria ya eso sería un indicio de que quizás tú puedes sufrir de una adicción a los juegos la segunda señal comportamiento rebelde y de deshonestidad perdón cuando estás jugando estás mintiendo a la gente cuando te preguntan ah ¿cuánto jugaste? ah no jugué 30 minutos y de momento jugaste 4 horas o si no tus padres te dijeron ah te dije que no jugaras anoche y tú dijiste ah este sí yo jugué no jugué estuve durmiendo pero en realidad te pusiste los audífonos para que no te escucharan y te quedaste callado y la tercera exhibiendo síntomas físicos de adición al juego por ejemplo en muchas personas puede ser o suben de peso porque obviamente están sentados jugando o bajan de peso porque quieren jugar tanto que se olvidan de comer el tercero crean trastornos de sueño porque no pueden dormir porque es tantas tantas veces que tiene que mirar a la pantalla que los ojos no parpadean porque está más activo sus pupilas se abren y entonces está más activo en lo que está haciendo porque tiene que pensar y pues eso lo que hace que sus ojos se cansen y pues tenga dolores de cabeza migraña no pueda dormir debido a la luz y puede sufrir de síndrome de carpalcura no sé si saben qué es eso pues eso se debe pues a lo que esté en movimiento mira este es mi control para que vean que yo también juego y están todo el tiempo jugando, jugando, jugando pues esto lo que hace es que tus nervios obviamente y los músculos pues que llevan al movimiento de los dedos pues se afecten y eso pues lo único que se puede resolver es con con cirugía y ¿qué puede afectar en los jóvenes como mencionaste ahorita que son niños quizás de 8 a 12 años o jóvenes que todavía no están en la universidad o no han tenido todavía logrado una profesión que si tú tienes un síntoma en cuestión de los tipos de adiciones de juegos que se relacionan con este tipo de se puede relacionar con depresión ansiedad y bipolaridad y algún trastorno que tenga como stock dependiendo como sea que te haga refugiarte en el juego porque como tal la adición no es el juego es lo que hay detrás de eso hay un problema familiar tú no lo quieres enfrentar y te refugiaste en el juego para tú pues desconectarte del mundo super de bullying tienes alguna situación pues te refugias en el juego y ahí pues eso es lo que hace como que el mundo real se vuelve ilógico y el mundo virtual entonces se vuelve lógico en tu vida y cuando eso se vuelve lo más importante ahí es que está el problema y hay que atacarlo el conflicto Alejandro no es el videojuego el conflicto realmente no es la violencia que tenga el videojuego sino porque yo me estoy refugiando en eso eso es así pero aquí el problema que hay es como que no como tal el jugador que se ha vuelto adicto sino este que los juegos lo estamos viendo violentos la situación aquí que hay detrás de ese jugador que está ahí jugando ese juego porque como dijo ahorita no es que la persona esté jugando mucho es lo que hay detrás el problema que tenga que un trastorno que pueda tener sea depresión sea ansiedad que problema familiar hay quizás piensan que afuera le están haciendo bullying y aquí ahora pues él se siente como que yo soy el mejor yo no soy una basura como dicen afuera aquí yo soy el mejor aquí yo soy un ganador pero que pasa esto también afecta el control inhibitorio ¿qué es el control inhibitorio? o sea este afecta el impulso de responder sin reflexionar por ejemplo tú me dices a mí yo te digo le digo a Jeremy Jeremy vamos a hacer ese trabajo el viernes ¿qué pasa? llega el viernes y Jeremy me llama mira Alejandro ¿dónde tú estás? no llegaste y yo es adiante perdón es que lo que pasa es que se me complicó las cosas y en realidad ese mismo día que tú hiciste la reunión había una partida importante que solamente se iba a dar ese día por ejemplo yo juego lo que es Destiny 2 en mi consola de Playstation y pues hay veces que lo que sugen son quests que son este tipo de retos que hay donde tienes que por ejemplo quiero una arma quiero una buena armadura pues tengo que darle un poco más de esfuerzo para yo poder hacer coger esa arma coger esa armadura y tengo que hacer varios procesos ¿qué pasa? que eso afecta el individuo que afecta el sistema de recompensa como tú dijiste al principio Aida que ese proceso de recompensa pues lo que hace es que yo quiero esto esto me causa satisfacción si yo gano esto eso va a ser lo mejor que hay porque voy a ser el mejor en todo en todo el juego entonces también esto lo que hace es que tú puedas te afecta al proceso de que quiero esto ahora por ejemplo antes yo estudiaba pero quiero sacar pero no estoy estudiando pero quiero lograr quiero cumplir las metas que tengo pero no quiero pasar esfuerzo porque yo aprendí en el juego que yo lo puedo hacer rápido ahí pues acuérdate en el juego tú no tienes no hay nada que te impida hacer las cosas y el dilema con esto es ¿cómo se trata? ¿cómo se puede tratar esta edición que ahora está saliendo desde el 2013 que eso es desde hace poco que se están investigando ahora que se dieron cuenta que en realidad era un tipo de edición que en muchos de los estudios que leí se compara con la edición a los cigarrillos o sea que el dinero de dopamina y los químicos de recompensa y de aceripación y de euforia y de placer son tan grandes que te quedan ahí entonces una persona normal que no sufre con que no tiene algún problema algún trastorno alguna situación pues quizás este pues vaya a jugar que pueda jugar controlar ese cliente en ese momento ahí es que está el problema y entonces muchos de los investigadores pues desarrollaron y lograron encontrar que a través de la terapia cognitivo conductual que esto es la terapia cognitivo conductual se aplica a todas las edades y es básicamente ellos le ayudan a los esta ok ok ellos le ayudan a las personas a poder resolver los problemas y motivarlos a buscar consuelo en algo que no sea los videojuegos aquí lo que se está mostrando es como que mira tu problema es que tú no eres no son los juegos tú tienes una situación te están tu familia tu problema que es lo más común que hay que en este tipo de edición o estás sufriendo de bullying y tú estás encontrando un refugio en los videojuegos ya sea de violencia ya sea de los multijugadores porque los que son de multijugador ahora mismo como lo que es Apex lo que es Fortnite lo que es Division que se encuentra con jugadores a través de la red mundial pues ahí es que se encuentra ese tipo de edición porque vas a encontrar gente con tu mismo gusto común y además que se descubrió que se tiene se combina este tratamiento de la terapia cognitiva conductual con lo que es la farmacología a través de una descubrieron que un tipo de pastilla que se llama bupropión que es interesante porque se utiliza para combatir la depresión no una depresión severa pero por ejemplo puede hacer que una persona que sea adicta al cigarrillo pueda dejarlo y pues ellos descubrieron que al ellos usar esta pastilla con esos jóvenes que están adictos a los videojuegos pues ellos también mostraban junto con la terapia conductual una herramienta que la silla que no tuvieron ya mucho interés con los videojuegos y ayudarlo a salir de eso pero a través de todo esto la situación es si tiene algún problema ya sea depresión ansiedad hay algo detrás de eso que lo está volviendo adicto a los juegos que está volviendo ese hábito esa compulsión como tal o sea Alejandro para ir recapitulando con tu espacio y con el tópico que tú estás compartiendo con nosotros para que sea catalogado como adicción ¿cuál sería ese criterio? pues son tres criterios que puede los primeros criterios del DCMS que son seis hay tres que quizás puedan darte a mostrar que sufre de una adicción a los videojuegos que está por decir que pase demasiado tiempo jugando y no se enfoque en las actividades sociales que antes hacía la persona cambia por completo comportamientos rebeldes y deshonestos están mintiendo están haciendo las cosas mal están tratando excesivamente en los juegos y el tercero es un síntoma físico si le quitas el juego se sufre de depresión inclusive he escuchado historias de madres en la misma noticia que le quitaron los juegos y se suicidaron hasta ese punto puede llegar a esto y muchos dicen no pero ¿cómo se va a quitar la vida por un juego? es lo mismo que la depresión la depresión es algo que te consume y te hace pensar cosas que a lo mejor por una persona normal es ilógico pero es porque surge a través de un desbalance de los químicos del cerebro que te hace tomar decisiones que son incorrectas para alguien normal pero para alguien que sube con este síndrome es como pues es como el TOC el trastorno compulsivo obsesivo para ellos tienen un tip pero es normal y aunque saben que tienen un problema ellos no lo ven como que pues no tengo el problema todo el mundo lo ve como que tiene ese problema pero para ellos pues normal para un par que nos esté escuchando la solución no es simplemente quitarle la consola quitar el internet y prohibirle jugar esa no debería ser la dirección que tú acabas de mencionar un punto importante que es el que va a trabajar ahora José Aníbal Florán que es este asunto del perfil del gamer y también el aspecto económico y mientras nos estuvimos reuniendo durante la semana para dialogar Aníbal nos trajo unos puntos bien brutales y hasta contó parte de su testimonio Aníbal este es tu espacio bueno pues para el que se esté preguntando que es un gamer o que es ser un gamer pues yo encontré esta definición genérica y dice que un jugador de videojuegos es toda persona a la que le gustan los videojuegos es aquella persona que se caracteriza por jugar con gran dedicación e interés a videojuegos y por tener un conocimiento extenso sobre estos y pues más allá de ir a una definición genérica este me importaría más irme a los tipos de gamers para que ustedes puedan entender un poquito los puntos y pues existen tres tipos de gamers tres tipos de jugadores primero es el jugador casual que es el jugador que juega una vez a la semana y no está todo el tiempo pegado jugando están las personas que utilizan los videojuegos como su hobby o como un pasatiempo y pues estas son las personas que juegan de cuatro a seis veces a la semana y cualquier tiempo libre que tengan lo utilizan pues para jugar y por último está el tercer tipo de jugador que es jugador profesional y ya este pues son personas que participan en eventos en los famosos esports que son los deportes electrónicos y pues también están los streamers que son los que se pasan en youtube este creando contenido para para sus seguidores y pues yo quiero hacer esta analogía con ustedes de los gamers con los corredores ustedes preguntan pero por qué con los corredores y pues ustedes saben que las personas corren ya sea para hacer ejercicio o el hobby o solamente para correr los 5K y eso y está el corredor profesional que es el que participa en las olimpiadas el que participa en eventos y pues así mismo es con los gamers están los jugadores casuales y están los jugadores profesionales así que todo el mundo que juega se le puede llamar gamer pero no todo el que juega es un jugador profesional o un gamer profesional incluso se podría decir que todas que las personas que no juegan aunque no jueguen pero si están informados compran revistas y están al día con toda la información sobre el gaming y todos los juegos y todo se le puede llamar un gamer en potencia aunque no esté jugando nada ni sepa un pepino de cuál es el juego que está al día así vale y en ese sentido dentro de esas categorías yo sé que te consideras gamer pero ¿en qué categoría tú estás? ¿de esas? ¿de esas? pues yo estoy en la número 2 para mí el gaming es un hobby lo uso para mi pasatiempo en cada ratito que yo tenga libre o si no estoy viendo series o películas o leyendo que me gusta leer también pues lo uso para jugar también uso mi Playstation también como Alejandro ¿nunca te viste involucrado quizás en rayar quizás en un punto adictivo en algún momento el ser jugador te trajo algún tipo de problema? pues sí un momento en mi vida pues yo empecé a jugar mucho empecé a comprar el juego porque mira lo que pasa este el mundo del gaming ha cambiado mucho en los últimos años y ya tú no tienes que ir a un GameStop que ya no es tan una tienda de videojuegos para comprar juegos tú puedes comprar digitalmente y pues al yo ver esa opción de comprarlo digital y no tener que ir a una tienda a comprarlo pues empecé a comprar juegos por ahí para abajo y un montón de juegos y pues al comprar más juegos pues tenía menos tiempo para para compartir con mi familia para ir afuera a tomar aire jugar con el perro este y pues hubo un momento en mi vida en donde yo estaba la mayor parte del tiempo encerrado aquí jugando lo que salía era para comer o para hablar quizás un ratito con mami o con papi y volví a jugar eso era casi todo el tiempo pero llega en ese momento en que yo hago el click y digo mira no estoy perdiendo tiempo de calidad con mi familia esto no puede seguir así y le voy a bajar el ritmo voy a bajar el ritmo voy a jugar menos voy a tratar de decirle a mis amigos mira voy a pararle un poquito el juego para poder pasar tiempo con mi familia pero sí estuve en ese estuve metido en eso durante estos días nos compartías el aspecto del gasto económico dime cómo comenzaste a manejar ese aspecto y cómo te diste cuenta como que espérate yo estoy gastando mucho dinero en esto sí pues antes de entrar a eso quería compartirles unos datos que yo conseguí del del American Gaming Association que son bien bien claves para lo que yo lo voy a explicar después dice aquí que el gaming contribuye 261 billones de dólares a la economía de los Estados Unidos nada más esto no es mundial esto es Estados Unidos nada más dice que genera 40.8 billones en impuestos a los gobiernos federales estatales y locales y que produce casi 1.8 millones de trabajo alrededor de todo el país y para poder entender el impacto económico que esto tiene en nuestro bolsillo pues yo yo decidí dividir esto en tres aspectos y se los voy a explicar está el costo de los videojuegos las microtransacciones y el servicio de internet o el servicio online anual o mensual el que tenga y pues aquí en los costos de los videojuegos tenemos que entender que actualmente todos los juegos que salen a la venta sean o sea nuevos tienen un costo de 60 dólares para cualquier consola sea Playstation Xbox Nintendo todos empiezan en 60 dólares los nuevos los viejos los viejitos pues van bajando de precio y pues si lo quieres comprar a un precio más accesible tienes que esperar de 6 meses a un año a que baje pero en mi experiencia yo les puedo decir que sí he tenido una mejor experiencia esperando a que baje porque he tenido mejores ofertas y he salido mejor que comprándolo en 60 dólares y no me trae casi nada y en las microtransacciones aquí es que viene parte de mi testimonio para el que no sepa lo que son las microtransacciones son transacciones normales que usted haría en la vida común y corriente pero a través virtualmente por internet por eso se llama microtransacciones son transacciones usando la currency o la moneda virtual y se los voy a explicar un poquito para que entiendan más están los skins que son lo que es los trajes del personaje la ropa que no te ayuda en nada en el juego pero que se ve lindo y pues te ayuda a diferenciarte de tus amigos o sea no te ves normal te ves diferente están los DLCs que son los contenidos que se bajan que son extras partes nuevas del juego por decirlo así y están los loot boxes que son los cofres botín lo que le llaman los cofres botín que es un sistema de premios al azar ya que es que viene el problema esto le llaman en Estados Unidos el gambling o lo que es las apuestas y pues los padres y los científicos se dieron cuenta de que estos loot boxes o estos cofres botín estaban haciendo a los jóvenes gastar más dinero de lo que ellos esperaban porque estos cofres te dan una recompensa pero es al azar tú no sabes lo que te va a salir en ese cofre o sea tú vas a pagar un dólar dos dólares tres dólares por ese cofre y tú esperas que te salga algo bueno pero no es no es no es certero de que te salga algo bueno no es seguro así que este y yo les quiero compartir que un científico europeo este hizo un estudio y él trató de comprar todos los cofres botín posibles de un juego específico para ver si le salía algo raro o algo bueno que es lo que normalmente los jóvenes buscan y el científico gastó 3.800 euros que eso traducido a dólares serían 4.140 dólares americanos y al final no le salió nada de lo que le esperaba así que esto obviamente causó unas preocupaciones en los padres y pues muchas compañías ya eliminaron estos cofres botín de los juegos hay muchos países que lo han prohibido porque es otra forma de apuestas y para menores ahí es donde radica el problema y pues parte de mi testimonio está en el que hubo un momento en mi vida en donde yo gastaba de 20 a 30 quizás 40 dólares semanales en skins en microtransacciones este por la accesibilidad que yo tuve al tener una nueva tarjeta de crédito y eso es un punto bien importante porque quizás los padres no sepan el efecto que tiene la accesibilidad de una tarjeta de crédito en un juego virtual y muchas veces hemos visto en las noticias que salen artículos de niños que han gastado miles y miles de dólares en una tarjeta de crédito de un padre y el padre ni se da cuenta porque el juego no tiene una ¿cómo se dice? una confirmación de que es el padre que está utilizando esa tarjeta y no el niño y pues a mí me pasó eso yo al tener una tarjeta de crédito nueva pues yo ponía mis 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 dígitos y mi información en el juego y al tener esa accesibilidad pues yo lo que hacía era comprar y no lo veía como una transacción real pero sí era una transacción real porque estaban debitando de la tarjeta y pues nada yo llegué a algunas veces yo llegué a no gastar de más decía tengo hambre pero no me voy a comer este sándwich para guardar y poder comprarme este screen cuando llegue a casa ¿entiendes? a ese punto a ese punto y la gente se cree que eso es fantasía y no eso ocurre porque tú quieres tú quieres o sea para que otros te vean diferente para que otros te vean que tú tienes cosas lindas buenas y pues quería comprarme esas skins y otra cosa que quería decir es del servicio al internet y es que muchas veces los jóvenes no entienden que para poder jugar online tú tienes que tener un buen servicio de internet y para tener un buen servicio de internet tienes que pagar un servicio obviamente y muchos de los juegos requieren mínimo para poder jugar bien con un buen internet un megabyte de upload y tres de download para el que no entienda esto un megabyte de upload es cuán rápido la data sube a la nube y upload es cuán rápido la data baja así que si tú no tienes una buena data tú no vas a poder jugar bien fluido no vas a poder jugar fluido y pues eso va a traer problemas de jugabilidad de comunicación con tus amigos o lo que sea y te va a traer problemas porque te vas a frustrar no vas a poder jugar y el no poder jugar como decía Alejandro pueden entrar las depresiones pueden entrar las agresiones los enojos y eso puede traer muchos problemas y pues nada quería dejarles saber que el mínimo de dinero que se debe pagar para una suscripción online es de 60 dólares al año ese es otro gasto más aparte que tú lo puedes usar al principio del año y tener todo ese año para jugar online pero que es otro gasto aparte de los juegos y aparte de las microtransacciones y eso puede tener un efecto muy grande en nuestro bolsillo o sea que si si no tenemos un control sobre eso y estamos hablando de jóvenes y adolescentes y como tú dices Aníbal tú no te quieres quedar atrás tú quieres mostrar las capacidades de tu de tu avatar por darle algún nombre o sea tú quieres como usuario dar esa buena impresión con los otros jugadores correcto así que para ti este tema es pertinente entre los jóvenes Aníbal sí yo creo que sí porque el gaming está tomando auge ahora mismo en el mundo no solamente en Puerto Rico y actualmente se han tratado de personas han tratado de ir al gobierno para tratar de incorporar lo que son los esports a la isla y yo creo que es un tema que va a seguir avanzando porque la tecnología está avanzando y mientras la tecnología avance esto es el futuro de lo que son los hobbies y lo que son el tiempo de ocio de las personas como tal muy bien o sea que la iglesia no se puede quedar sin darle quizás una respuesta a los jóvenes ante todo ese escenario y ese panorama que no estamos diciendo que esto sea pecado no estamos diciendo eso pero si este asunto cualquier otro descontrola la manera en que nosotros debemos conducirnos las responsabilidades diarias que tenemos que cumplir si dejamos de cumplir con eso pues ya hay un desorden y yo creo que la palabra de Dios también tiene algo que decirnos respecto a todo esto y le voy a pedir entonces en este momento a Jeremy que nos plantea a través de la escritura cómo podemos tener o cómo podemos lanzar esa línea fina en decir ok yo voy a usar esto como ocio como una actividad para entretenerme sin rayar en no cumplir con mi diario vivir con ser un ciudadano responsable con no enajenarme de la realidad Jeremy ok pues la verdad como era de esperarse si nosotros buscamos en la palabra en ninguna parte vamos a encontrar que la Biblia nos va a hablar específicamente de los videojuegos o de alguna regulación en los tiempos bíblicos en los tiempos bíblicos no habían los gamers por lo menos los tipos de gamers que conocemos ahora eso para ese tiempo ni siquiera se imaginaba pero si es importante que como antes mencionaba el hermano Alejandro con las adicciones a los cigarrillos y en este caso en comparación con la de los videojuegos es posible que tengamos dos problemas que aunque superficialmente parezcan ser cosas diferentes fundamentalmente vengan de una misma raíz o radiquen en una misma situación o mismo problema que en este caso estamos hablando de una pérdida de identidad de la persona con una dependencia psicológica de sea el consumo de una sustancia o de una conducta en este caso los videojuegos también vemos pues estas consecuencias negativas tanto psicológicamente como físicamente en la persona y sobre todas las cosas el problema el entenebrecimiento de la mente de la persona para poder distinguir entre lo que es real y lo que no es real lo que es verdadero y lo que no lo es lo que me puede realmente beneficiar o lo que aunque satisface mis deseos realmente no es bueno para mí entonces entendiendo esto que el problema radica en sí mismo en la persona y no en el videojuego entonces podemos entrar en la mirada bíblica porque sabemos que Dios expresa palabras directamente a nosotros como seres humanos así que quisiera que demos una mirada a lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 entonces Pablo dice de la siguiente manera de la siguiente manera todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica y quisiera brevemente hacer una explicación de qué es lo que Pablo está diciendo en este verso y es importante que sepamos que en el comienzo del verso cuando Pablo dice todo me es lícito Pablo no está diciendo que Dios no se tomó el trabajo de explicar o dar claro al ser humano qué cosas están bien qué cosas están mal o sea Pablo no está diciendo que Dios no dio una ley moral y digo esto porque hay muchas personas que toman este versículo para decir que hay una contradicción dentro de la Biblia porque a pesar de que Dios estipula unas leyes y unos mandamientos en partes posteriores anteriores perdón de la palabra en este caso Pablo básicamente está contradiciendo queriendo decir que todo es permitido y realmente eso no es lo que Pablo está diciendo Pablo está hablando de el libre albedrío que Dios da al ser humano o de la libertad que Dios nos da a nosotros y es claro que entendamos que para yo tener libertad tienen que haber unos ciertos tipos de restricciones pongo por ejemplo todos nosotros como ciudadanos estadounidenses en la constitución tenemos el derecho de ser libres pero el hecho de que seamos libres no ha quitado el hecho de que existe un sistema legal existe un sistema penal y si te vas por encima de esas leyes vas a recibir unas consecuencias vas a recibir unos castigos por lo tanto yo soy libre de hacer o decidir lo que yo quiera sea que me parezca bueno o sea que me parezca malo dentro de estos límites legales si yo no tuviera esos límites legales el resultado no sería libertad sino libertinaje que ya es un sistema que no hay ningún tipo de límite todo el mundo hace lo que le da la gana ahora teniendo eso claro y que el apóstol Pablo está hablando dentro de la libertad que Dios entrega al ser humano o sea dentro de los mandamientos y de las palabras y estatutos que Dios establece entonces Pablo está diciendo que dentro de todas las cosas que Dios nos permite hacer que no necesariamente sean pecado porque nada de lo que Dios creó en sí mismo es pecado porque la palabra dice que todo lo que Dios creó es bueno lo que entonces tenemos que tomar con pinza es que nosotros hacemos con lo que Dios nos ha dado que eso nos puede conducir a entonces nosotros deshonrar a Dios o entrar en lo que es pecado así que por eso es que entonces más adelante de este texto Pablo nos está diciendo todo me es lícito o sea dentro de lo que Dios nos permite hacer aunque me parezca bueno o aunque me parezca malo no todo me conviene y es muy importante porque más adelante Pablo lo explica de mejor forma todo me es lícito pero no todo edifica o sea que van a haber cosas que a mí me van a parecer bien o que pueda que sean correctas o que no están mal a veces llamamos cosas que no están mal porque no nos atrevemos a llamarlas buenas pero no necesariamente nos edifican a nosotros como cristianos no edifican nuestro carácter o no aportan al propósito que Dios tiene con nuestra vida y es importante que también leamos el versículo que Pablo menciona palabras que Pablo dice después de este verso que dice ninguno busque su propio bien sino el del otro y Pablo también está hablando de que no solamente sean cosas que aunque tú consideres que están bien y que para ti no son nada malo sé consciente de que también lo que haces y con lo que tú te influencias pueda ser de edificación pueda ser de bien para el otro y entonces cuando Pablo dice que no todo nos edifica que no todo nos conviene la palabra no está hablando en un sentido de prohibición ¿sabes? de que nos prohíbe o nos limita a unas cosas o a otras sino que más bien lo que Pablo está hablando es de un sentido de análisis que es necesario que nosotros como seres humanos y como creyentes tengamos es necesario que nosotros seamos conscientes de que Dios estableció unas normas unas leyes en su palabra dentro de las que somos libres de escoger en lo que vayamos a hacer pero que aunque parezcan ser cosas buenas no necesariamente van a ser de edificación para nuestra relación con Dios y por eso es que es necesario que nosotros aprendamos a filtrar todas estas decisiones y sucesos con la palabra ahora ¿cuál es el filtro? entonces si es necesario eso te quería preguntar Jeremy tú como joven ¿verdad? para poner esto en contexto ¿qué filtro usa Jeremy con este tema de los videojuegos? porque ya hemos enfatizado que el problema no es en el videojuego como tal sino el problema o el pecado lo llevamos nosotros los seres humanos pero no podemos negar que hay videojuegos con contenido muy gráfico entonces ¿cómo hacemos el balance? ok pues exactamente quisiera ir al capítulo 4 de Filipenses el versículo 8 donde Pablo está hablando de cuáles son las cosas y lo digo en paráfrasis que deberían nutrir la mente y el carácter de un cristiano porque todos sabemos que todo lo que entra por nuestros cinco sentidos de una forma u otra nutre nuestro cerebro y se almacena en alguna parte de nuestra forma de ser hay cosas que desechamos hay cosas que recibimos y Pablo nos da yo podría decir este primer filtro que nosotros como seres humanos deberíamos tener y Pablo dice así Filipenses capítulo 4 verso 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre o sea que es algo que es agradable de escuchar si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad obviamente como mencioné anteriormente todo lo que entra por nuestro sentido tiene que pasar de una forma u otra por nuestro cerebro y va a influir de una forma u otra en nuestros pensamientos y por eso es que Pablo nos está diciendo aquí que seamos conscientes en discernir las cosas a las que nos exponemos si es algo que realmente no es algo lindo de escuchar si es que es algo que tal vez nos expone a una debilidad a no ser honestos con nosotros mismos o con Dios sobre todas las cosas pues entonces deberíamos cuestionarnos si debemos exponernos a ese material si deberíamos realmente ser parte de todo lo que promueve eso o mejor deberíamos abstenernos no solamente pues por la salud nuestra sino también por la salud de los otros porque de una forma u otra por más que pienses que estás enajenado tú también influencias en la vida de otras personas todos somos parte de una comunidad y el ser humano es un ser social ahora el único filtro que hay no es este que Pablo nos está hablando porque este más bien implica un cambio en tu actitud como persona un cambio en ti en tu carácter como persona de carácter cristiano pero es importante que nosotros sepamos que los asuntos espirituales se trabajan y se disiernen de forma espiritual y yo diría que el filtro más importante por encima de este porque yo diría que con ese filtro este viene también incluido en el paquete es el filtro del Espíritu Santo y entonces quiero ir a lo que el Evangelio de Juan dice en el capítulo 8 verso 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿libres de qué? libres del pecado ahora ¿qué está hablando? ¿de qué verdad está hablando? ¿cuál es la verdad que vamos a conocer? pues es hermoso porque el mismo Jesús lo contesta en el capítulo 14 del libro de Juan verso 16 cuando Jesús dice yo soy el camino y la verdad y la vida ahora me encanta me llama la atención cuando Jesús dice yo soy el camino porque entonces cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y entra a nuestro corazón entonces Jesús que es el camino impregna también ese camino en nosotros lo que implica un sentido moral que no viene de nosotros que viene del propio Cristo a través del Espíritu Santo que entonces es el que nos ayuda a discernir que entonces es el que nos ayuda a tomar las decisiones correctas y nos muestra el camino correcto por el que debemos andar para que entonces nosotros podamos alcanzar la verdad que es Cristo mismo a través de su sacrificio y la vida que es tanto una vida plena y saludable en esta tierra como la promesa de vida eterna y entonces de esta forma sobre todas las cosas con ese filtro esa relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo es que nosotros mejor podemos tener la seguridad de que la experiencia que vayamos a tener en juego o en cualquier otro hobby va a ser de forma saludable sin ponerlo por encima de quien es Dios y de sobre todas las cosas el propósito que Dios quiera hacer en nosotros y que podamos ser siervos eficaces de su mensaje yo creo Jeremy que ese punto que tú mencionas sobre el Espíritu Santo es medular y todos los que estamos aquí esta noche tendríamos diferentes testimonios en momentos claves en donde el Espíritu Santo nos ha dicho ¡Ey! ¡No! nos ha incomodado nos ha hecho sentir mal respecto o algún pensamiento o alguna acción que vamos a cometer ya para ir redondeando este tema Alejandro hemos ¿verdad? enfatizado que el asunto de la violencia no radica como tal en el videojuego sino quizás en esas experiencias previas que ese jugador ya trae consigo si hay alguna patología si hay algún diagnóstico en cuanto al comportamiento hemos visto un tanto el perfil del gamer tú también nos hablaste acerca de las adicciones Jeremy pues nos plantea cuál es el filtro a través de la palabra si algunos de los jóvenes que nos están escuchando hermanos, amigos, padres han identificado en su vida esto como un problema o en la vida de algún hijo algún joven o amigo ¿cuál sería entonces la manera en que podemos ayudar a esa persona? ¿cuáles son las vías los mecanismos de ayuda? eso sí eso es bueno porque no es que ahora pues que ya se sabe toda esta información no es que ahora vas a coger y vas a correr y le vas a quitar el Playstation lo vas a quitar de todo eso ¿por qué no? porque ahí en vez de una ayuda lo que estarías afectando a este tipo de personas ¿por qué? porque tiene un trastorno y a la vez que tiene un trastorno es como todo vicio es como si fuera una droga pero el alcoholismo no va a ser fácil de primera instancia a menos que la persona primero acepte que tiene un problema eso sería el primer índice que la persona acepte que tiene un problema porque si no va a seguir haciendo ya que lo ve como algo normal y segunda que deberían llevarlo a una sesión de terapia ¿por qué? porque las sesiones de terapia lo que van a hacer es como que van a buscar maneras de aprender a ver los juegos como menos importantes mientras van a aprender mejores herramientas de cómo reemplazar ese hábito entonces mi recomendación es mira tienen que llevarlo a terapia a un tipo de terapia ya sabes un psicólogo porque detrás de esto vuelvo y recalco porque es bien importante no es que el jugador está completamente adicto al juego es porque hay algo detrás ese es el detonante la adición al juego es el detonante de esa de esa depresión que tiene el joven o esa ansiedad que tiene el joven o ese problema que está sucediendo en la vida que ha detonado en un refugio en los juegos y entonces mi recomendación es no le quites el juego de primera instancia mejor llévalo a un lugar donde se pueda tener una terapia ya sea en la iglesia una terapia espiritual y además que los profesionales en la iglesia ya sea la pastora ya sea Aida ya sea otros recursos que vean pues ellos tienen la capacidad de poder reconocer si ellos pueden tener las herramientas de ayudarlos o referirlo a un psicólogo o de necesitarlo ya sea por farmacoterapia que es como pues el uso de pastillas porque a lo mejor ese niño ese joven tiene una adición tan grande hacia el juego causada por una depresión o una ansiedad o algún tipo de trastorno que es causado por un desbalance del cerebro estamos hablando que puede tener una condición médica esto que causó el detonante en el refugio de los juegos mi recomendación es que no lo hagan en contra del joven porque el joven no tiene la culpa o sea si está adicto a los juegos pero es causado por una situación que tiene a su alrededor como dijo Jeremy ahorita todo me es lícito más no todo me conviene pero entonces ese tipo de persona quizás a lo mejor me dice si es lícito pero me conviene ahora mismo porque el dolor que tengo afuera es más grande que el que tengo cuando estoy jugando aquí y este es mi refugio este es mi consuelo y esto es lo que me hace tener paz cuando entonces eso pasa pues nos vamos a alejar de realmente quien es el conforte que es Jesús en nuestras vidas el Espíritu Santo entonces si tú eres una persona y joven te hablo a ti si eres una persona que tienes el Espíritu Santo dentro de ti que has aceptado al Señor como único salvador pues sabes que el Espíritu Santo es el que te va a hacer discernir el que va a rogar el que te va a incomodar para que tú te des cuenta si en realidad ese juego que tú estás jugando es un problema para ti tú vas a reconocer porque el Espíritu Santo rápido va a hacer ese es uno de sus trabajos para poder ayudarnos para poder defendernos ante lo que nos afecta en la vida y entonces la parte física pues tú lo vas a reconocer porque quizás a lo mejor antes te gustaba lo que es educación física y ahora de momento te ves más gordito ves unos chichitos o de momento ves que ahora te eres incapaz de poder programar reflexionar sobre qué es lo que tú quieres porque ahora lo que me enfoca es jugar o estoy gastando mucho en los juegos por ejemplo yo Destiny en ese juego pues te lo dieron gratis ese juego lo dieron gratis en un momento pero qué pasa había unas extensiones que costaban dinero más el internet y pues cuando tú vienes a ver gastas un montón y ahí es el problema estás arriesgando tu parte financiera se está afectando tu vida familiar tus relaciones personales ahora tus amigos son de en línea y no los compañeros de la escuela hay un detonante entonces debería bregarse con terapia y no pues apagando los juegos porque eso va a ser una fe que se afecte la confianza entre padre e hijo y también hay un desbalance porque va a crear un nivel de tolerancia grande porque le va a causar más ansiedad y depresión y por último puede causar lo que es el conflicto de familia y es bien importante que un psicólogo pueda trabajar esto para que no tenga un avance más que afecte más a la persona y pueda tener una sanación ya sea espiritual como también psicológica importante entonces tratar de localizar cuál es el problema real porque como hemos acentuado desde el inicio de este espacio el problema no son los videojuegos o la violencia sino que hay un problema de fondo hay un problema de raíz mayor que tenemos que averiguar cuál es dime y algo importante que yo me quedé impresionado que antes de ustedes saben lo que es es alcohólicos anónimos lo que son los programas de 12 pasos inclusive ahora hay un programa que se llama jugadores de videojuegos y de computadoras anónimos que es jugadores de videojuegos anónimos que es porque ya cuando tú hacen eso y está aprobado por la por la el programa de salud mundial también está reconocido como un problema patológico la adición a los juegos muy bien impresionante muy bien este tema pica y se extiende obviamente no nos da el tiempo para quizás ver todos los ángulos habidos y por haber pero chicos agradezco enormemente la aportación que cada uno de ustedes ha hecho para esta temática espero en el señor que se repita prontamente este espacio en donde podamos también dialogar y ventilar otras temáticas antes de cerrar solamente quiero visualizar y puntualizar en Filipenses capítulo 4 los primeros versos el apóstol Pablo dice que estemos firmes en Jesús y eso me hacía pensar cuando Jesucristo habló en el sermón del monte en el capítulo 7 y decía yo voy a pensar de aquellas personas que tomen a bien mis palabras y las pongan por obras y las pongan en acción les voy a comparar con alguien que edifica su casa es sobre las rocas vienen los vientos vienen los ríos vienen las tempestades de la vida y su casa no se cae porque está fundamentada en la palabra del señor la invitación a través de este análisis y este diálogo que hemos tenido esta noche es a fundamentar nuestras vidas en Jesucristo sea videojuegos sea cualquier actividad de ocio sea cualquier tipo de entretenimiento que nos esté alejando de Jesús que nos esté impidiendo fundamentar nuestra vida en él tenemos que levantar una bandera de peligro porque cuando vengan las tempestades de la vida no vamos a poder permanecer en pie si te estás refugiando en los juegos en la violencia para evadir el dolor que te ha causado diferentes circunstancias en la vida déjame decirte que no vas a poder avanzar necesitamos fundamentarnos en Jesús y como decía Alejandro el primer paso importante aceptar que tenemos un problema y que necesitamos buscar ayuda así que chicos gracias por estar conmigo Alejandro un abrazo Aníbal Jeremy super encantada de compartir este espacio con todos ustedes y a nuestros amigos y hermanos les dejamos saber que mañana sábado nos volvemos a encontrar en estos medios a partir de las 7 y 30 de la noche particularmente ese espacio va a estar en manos de la pastora María del Mar Pérez tocando temas referentes a la convivencia familiar no quiero despedirme sin antes tener unas palabras de oración y pedirle al Señor por tantos jóvenes y adultos oiga bien y adultos que lidian también con esta temática le voy a pedir a Alejandro que nos guíe en esta oración el Señor es todopoderoso para ayudarnos no importa las circunstancias que estemos a atravesar Amén como no Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos Señor damos gracias Señor por este momento Señor en que nos pudimos reunir Señor en tu presencia Señor y poder glorificarte Señor porque no tan solo dimos una información importante Señor sino que Señor que es algo Padre que quizás no se ve tanto pero puede que hacer un problema de alguna persona Señor yo te pido Señor que todo aquel que le haya llegado esta palabra Señor la guarde en su corazón Señor y no se quede con ella y no que la comparta Padre Santo Señor porque tú eres grande y todopoderoso Señor y cada persona es un mundo pero tú tú nos amas a cada uno de manera particular Señor seas tú bendiciéndonos y cuidándonos Señor bendiciéndonos nuestras familias Padre Santo porque el enemigo quiere atacar a las familias de manera diferente Señor y seas tú bendiciéndolo Señor y aquellos Señor que tengan algún problema Señor algún tipo de trastorno Señor sea depresión sea ansiedad Señor que en este momento de cuarentena está atacando mucho Señor seas tú Señor bendiciéndolo Señor siendo su refugio Padre Santo siendo tú su conforto Señor en este momento gracias Padre por la palabra que dio Jerem por la palabra que dio Aníbal por la palabra que dio Aida Señor y que dimos cada uno en conjunto Señor porque sabemos que fuimos cuidados por tu Espíritu Santo Señor y tu palabra es de verdad y es como una espada de doble filo que penetra más profundo nuestro corazón Señor y diciendo nuestros pensamientos yo te pido que tu Espíritu Santo Señor sea trabajando con cada uno de ellos Padre Santo trabajando con cada uno de los jóvenes y adultos que están escuchando este mensaje Señor y seas tú bendiciéndolo y dándole las herramientas Padre para que se puedan mover Señor para que tu Espíritu Santo para que tu palabra entre más a ellos Señor y seas tú dándole confort gracias Señor por todas estas cosas que trabajamos hoy aquí Señor y las que seguirás trabajando día a día y en cada uno de nosotros y los oyentes que están ahora mismo en línea Señor gracias por todo Señor en el nombre de Jesús Todopoderoso Amén Amén gracias Alejandro bueno si usted necesita solicitar consejería puede llamar a la oficina pastoral de nuestra iglesia de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde al 787-883-0809 repito 787-883-0809 ese es el número de teléfono a llamar si usted necesita solicitar consejería pastoral sobre esta temática o cualquier otra situación que usted esté atravesando bueno esto es todo por nuestra parte muchas gracias por estar ahí junto a nosotros nos volvemos a ver en este espacio dedicado a la juventud el próximo viernes a partir de las 7 y 30 de la noche que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes bendiciones bye bye bendiciones gracias 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 gracias